¿Qué es el mundo de la globalización? No como el XX, que es más masculino, más impositor, ¿no? Arquetípico, me refiero. Y el siglo XXI debería ser un siglo de abrazar, de escuchar, en el que todas las oportunidades, estos ecosistemas tengan razón de ser y puedan evolucionar. Y de ahí nació 4DLive. O sea, 4DLive es la tecnología que permite eso. Es decir, es una tecnología que permite crear oportunidades, valorarlas y que emerjan y se puedan comunicar. Es decir, es un generador, como decía Ferran, de ecosistemas. No es una red social, me explico, porque al final son personas que se relacionan y acaba siendo una conexión social, empresarial, de mercados. O sea, es como un entorno mucho mayor. Pero 4DLive es un proyecto de I más D. O sea, una red social no es un proyecto de I más D. De hecho, no se considera así. Cuando el gobierno nos dio la Unión Europea la máxima subvención por I más D, pues consideraron que era un proyecto rupturista. O sea, no era un Facebook, ni un Twitter, ni cosas de este tipo. Es otra historia. Entonces, 4DLive lo que plantea, bueno, lo que creamos en 4DLive es lo que llamamos la web 4.0. ¿Y qué es la web 4.0? Bueno, pues básicamente es la evolución del 3.0, que es la semántica, podemos decir. Ya Internet está etiquetada, pues se encuentra películas, fotos, etc. Ya la gente colabora en el 2.0. Están lo que comentaba José Luis antes, los comentarios de la gente cuando va a un restaurante, etc. Perdón, José María. Y luego vendría la 4.0, que es una Internet que hace que es como una nueva capa que primero plantea que la persona tiene que ser única. Ese es el principal eje motor de 4DLive. Cada persona es única y nosotros generamos una serie de, bueno, unos algoritmos muy complejos que lo que hacen es que garantizan que esa persona sea única. ¿Y para qué tiene que ser una persona única en Internet? Pues porque básicamente de esa forma obtienes realmente información que va contigo. Bueno, tú evolucionas, por lo tanto, tus necesidades cambian. Además, también no tienes relaciones que realmente van contigo. Es decir, sales de... Realmente lo que hace 4DLive es plantearte que salgas de tu área de confort también. Es decir, tú tienes tus amigos, tienes tu familia, los sitios a los que sueles ir. Pero 4DLive te plantea también innovar en tu vida. ¡Gracias!